Todo preparado para el juego de esta tarde, Alianza Petrolera definirá una fecha más en el fútbol colombiano frente a Atlético Nacional. Los paisas buscan opacar a la máquina amarilla, pero las estrategias de Hubert Böder tienen en firme a los jugadores para dar la victoria en casa a su hinchada. La verdad que el equipo está muy mentalizado, la verdad que independientemente de que no se hayan dado los resultados anteriores no quiere decir que estamos en duda o que estamos en mal bache. Esto de fútbol, los resultados a veces son positivos, otras veces negativos. Estas dos últimas apariciones nos ha tocado perder, pero bueno, nosotros tenemos toda la fe, la convicción de que el domingo vamos a sacar esos tres puntos adelante, darle la alegría a nosotros mismos, a la afición, de que vamos a estar en la final. La marcación de la fecha 19 se define en el estadio Daniel Villazapata. Una vez más, los saulinegros buscan rematar al arco contrario y lograr así los tres anhelados puntos. Bueno, sabemos que Nacional es un equipo que regula mucho el juego por el medio. La idea es con el juego de nosotros acá en Barranca Bermeja, que es nuestro fortín, en donde atacamos muy fuertemente por las bandas y hacerles daño por ahí mismo. Bueno, sabemos que estamos acá en nuestra casa con nuestra gente y la idea es hacer las cosas de la mejor manera. Pienso que hemos sido muy fuertes de locales y la idea es nuevamente hacerlo aquí en este partido el domingo. Un juego que está previsto iniciar hacia las 6 y 20 de la tarde. Alianza Petrolera requiere definir acertando en la cancha y pronto despedir una temporada de la liga Betplay. Va a ser un muy bonito partido el que haga las cosas de la mejor manera, se vaya a los tres puntos. Tenemos que estar muy seguros, volver a estar nuevamente en la parte defensiva segura para así poder contragolpear y bueno, las opciones que no quedan, volver a ser otra vez finitos que era lo que nos hacía sumar. Este nuevo encuentro será de fronteras abiertas. Esperan el desarrollo pacífico y un triunfo para los de la casa. Gracias. 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 Gracias.